Nos llena de satisfacción hoy poder ofrecer a todos ustedes un centro de servicios municipales que abarca todos los servicios del ayuntamiento, una manera centralizada para descentralizar. ¿Cómo así? Bueno, el que conoce la historia del ayuntamiento sabe que antes los municipios venían y se encontraban en una isla, no encontraban un lugar donde ir, no encontraban una respuesta afable, no encontraban quiénes recibiera. Esto es una necesidad marcada que entendimos y identificamos a nuestra llegada a la alcaldía. Gracias. 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 Gracias.